y vuelvo a estar más loco que de atar dibujo corazones después de echar mi aliento en los cristales de tu voz y vuelvo a respirar tu aire y mis pulmones se llenan de la vida que me quitas al andar en otras direcciones de las que sigo yo que pronto me olvidaste no entiendo lo que has visto en aquel tipo del jaque si cuando se lo quita sus principios no hacen bien no hacen bien, no hacen bien y yo estoy completamente loco rojo borracho perdido, tan enamorado de ti y de mis vicios tirado en alguna cuneta en la meta de la soledad y ya no sé, camino del revés, de cara a la pared están mis sentimientos castigados sin saber que por mirar para atrás tú no vas a volver y sigo torturando a mi cabeza por tu piel, si estoy en carne viva no me tires al coro, tirame con saliva no entiendo lo que has visto en aquel tipo del jaque no entiendo lo que has visto en aquel tipo del jaque si cuando se lo quita sus principios no hacen bien no hacen bien, no hacen bien, no hacen bien y yo estoy completamente loco loco borracho perdido, tan enamorado de ti y de mis vicios Tirado en alguna cuneta, en la meta de la soledad Tan lejos del mar que sin tu cariño se ha roto la cuerda Tan lejos del sol, tan lejos del mío, del que solo quedo Yo seré tu caballero, tú serás la dama mía Yo llevaré tu pañuelo y los dos cruzando el viento a buscar un nuevo día Un caballo blanco y negro, con una estrella en la frente Y un vestido de lunares, para que yo pueda verte y no dejar de mirarte Porque la vida se pasa pero ya no vuelve Y beberemos del amor que es una fuente Nos amaremos en silencio Buscaremos un lugar para querernos juntos Las malas lenguas que hablan, siempre dicen lo que quieren Te dirán que no te quiero, que te vayan y me deje Porque de ti sienten celos Yo te quiero vida mía, como a nadie había querido No hagas caso a lo que digan, yo quiero un hogar y contigo Y yo te quiero vida mía, yo quiero un hogar y contigo Y yo te quiero vida mía, yo quiero un hogar y contigo Porque la vida se pasa pero ya no vuelve Y que veremos del amor que es una fuente Nos amaremos en silencio Y nos daremos un lugar para querernos juntos Bueno lo he dicho, que sea un buenitecito ¡Miradios! 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 CC por Antarctica Films Argentina